7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, noticias chorras que no le importan a nadie sobre criptomonedas pero que son interesantes porque se está acabando el glamour y el romanticismo, ya no nos mola no mola ya esto, ya esto es como muy institucional, fijaos, liquidación de Grayscale Bitcoin Trust, el ETF de Bitcoin que fue el principal perjudicado de que se aprobasen los ETFs es más de lo que parece entonces Grayscale Bitcoin Trust sigue vendiendo acciones con otro patrimonio en bancarrota que planea vender GBT por valor de miles de millones de dólares, ¿vale? Génesis busca la aprobación judicial para vender el equivalente a 1.500 millones de dólares en acciones de GBT bueno, pues aquí están, se van a vender, van a vender hay un éxodo del GBT, FTX ha vendido 1.000 millones de dólares en acciones de GBT estos van a vender otros 1.500 millones en acciones de GBT aquí tenemos otros fondos y demás que también están vendiendo y bueno, pues son un montón de salidas de acciones de mucha pasta así que, ¿toda esta gente para qué? pues para devolver la pasta que debe, ¿vale? en total creo que aquí hay hasta 67 millones, hasta 3.000 millones así que de Grayscale Bitcoin Trust están saliendo un montón de cosas, fijaos aquí están las entradas estas son las entradas, claro, sin sacar Grayscale Grayscale está compensando con todas las salidas y aquí tenemos, esto es lo que nos jode BlackRock tiene 100.000 bitcoins qué triste si Satoshi Nakamoto levantase la cabeza vería que BlackRock, el analiz del capitalismo el dueño del mundo, uno de los dueños tiene 100.000 bitcoins el CryptoPoon se va a lavar por Poon pues sí, esta es la noticia realmente BlackRock ha calzado los 100.000 millones bajo gestión con su ETF Spot de contado no hay muchas más preguntas el eShare Bitcoin Trust tiene más de 105.000 y subiendo ¿hasta cuándo? pues seguramente los ETFs lleguen fácilmente al 10% de los bitcoins a los 2 millones de bitcoins fácilmente fácilmente, vamos, muy fácilmente esta es la noticia luego el fundador de Cardano que es un poco fumado dice el legado se está comiendo las criptomonedas que va un poco en línea de que el romanticismo se está perdiendo Hotkeyson expuso a uno de los riesgos que atraviesan los entusiastas de la industria nada vamos a hacer en mucho caso como ADA, pero sí como, entre comillas miembro histórico del mundo cripto este en su momento estuvo en Ethereum y salió de allí escopitado toda esta gente un ego por proyecto digámoslo así hay que hacer un ego por proyecto y este es su ego BlackRock es otro ego y este es igual Legacy y Sitting Crypto el legado se está comiendo las criptomonedas a uno de los riesgos que atraviesan actualmente los entusiastas de la industria el dominio que ejercen algunas empresas socava la naturaleza descentralizada totalmente está claro que BlackRock acumular 100.000 bitcoins pues hace que la centralización se vaya a consolidar los emisores están sujetos a las leyes y regulaciones de las jurisdicciones que operan al final las empresas están en un mundo físico y ese mundo físico tiene unas regulaciones pues te toca te toca chapar te toca aguantar eso ¿vale? advierte que los inversores de ese tipo de activos podrían verse afectados por las acciones legales de las autoridades a nivel global contra los emisores de stablecoins el 10% de la industria son stablecoins y hay que que están relacionados con el mundo fiat pues hay que adaptarse al mundo fiat preservar el espíritu descentralizado difícil ¿vale? difícil en fin aquí está claro o sea que la centralización y la llegada de la industria pues no nos mola aquí otro dice un anticripto dice que bitcoin alcanzará los 100.000 sí con el tiempo sí no que no estará mucho pero no creo que sea interesante para nadie ¿vale? pues no sé hombre será para sacar una noticia en el periódico pero tiene tiene su importancia la respuesta es sí dice compartir sus perspectivas de la economía de Estados Unidos inflación bancos centrales acciones y bitcoin lo que decimos nosotros siempre a más liquidez más inflación más subida de precios y más subida de activos entre ellos bitcoin ¿vale? llegará a los 70.000 dentro de poco genera tensión entre sus críticos acérrimos a ver en realidad está discutiendo sobre un precio el precio va a subir y bajar entonces tendrá una subida fuerte y luego una corrección fuerte todos los ciclos de bitcoin se irán repitiendo poco a poco a medida que vayan pasando los halving entonces ahora estamos en el ciclo de subida pero o sea hasta los críticos se unen a bitcoin ¿por qué? porque al final ¿para qué cojones te vas a complicar la vida? si no puedes con tu enemigo únete a él y luego Robinhood los usuarios de Robinhood que son traders dicen prefieren el trader contra el bitcoin en lugar de los ETFs claro los ETFs no están hechos para los trades o no están pensados en los trades están pensados señores gordos que tienen mucha pasta y que no tienen ningún problema en invertir un 1% de su riqueza en un fondo y que se lo gestione otro durante X años el tío que hace trading para buscar un 3% diario un 10 un 2000% anual pues no es no es un cliente de un ETF ni de bitcoin ni de nada así que los usuarios están más interesados en los ETFs de contado en los trading de contado claro que sí esto no está pensado para vosotros pero ni para vosotros ni para un cliente típico de criptomonedas el ETF está pensado para un cliente tradicional en realidad una empresa gran patrimonio etcétera etcétera todos tus clientes buscan el largo plazo pues trading puro y duro no va a ser ninguno así que se está perdiendo el glamour ¿vale? el ETF le ha quitado el glamour y el romanticismo a los bitcoins y luego llega gente diciendo gilipolleces y BlackRock ya lleva 100.000 bitcoins es que esto con lo bonito que era la vida antes de de los ETFs y antes de que se conociera bitcoin un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias para miembros del canal